Buenos días chicas, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Acabamos de dejar a Serena, bueno a todos los hermanos mayores en el cole, y a Serena también es el primer día que entra al cole y la dejamos allí y nosotros nos vamos. Le hemos explicado que nos íbamos, que en un ratito veníamos a por ella, y hoy no ha dicho ni Pío, se ha quedado súper contenta jugando con los nenes, con los juguetes. La maestra de Telejo, porque yo me he quedado mirando de Telejo, a ver si iba a la puerta o algo, y dice no, no, bien, 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 bueno, a ver qué tal, es como, ahora va a estar como una horita y media, más o menos, mientras vamos a hacer recados y cuando pase la horita pues nos iremos a por ella, a ver qué tal le ha ido la maestra. Ya por casa hemos recogido a Serena, he pasado por Carrefour y por Mercadona, porque me hacía falta, bueno, unos detergentes, que ahora os enseñaré los que he cogido, sobre todo para lavar ropa, y por Mercadona, porque en Mercadona me gusta mucho el pescado de allí, y he cogido bacalao, lomos de bacalao sin espina, para hacerle a Julieta en los purés sobre todo, y salmón, lomos de salmón. Voy a preparar la comida hoy algo rápido, porque de verdad, llevo una mañana de locos. He salido a las 9 menos cuarto de la mañana y se lo hago a 11 y media y acabo de llegar. Voy a hacer unos macarrones, porque me he sobrado de anoche un poquito de carne picada, se lo pongo a los peques con tomate, y eso es lo que vamos a comer. Por aquí tengo a Julieta, la tengo en el carrito, que va a Pedra a darle el almuerzo, bueno, al desayuno de media mañana. Y Selena está jugando con los juguetes que ahora os la enseño. La maestra me ha dicho que genial, que no ha llorado ni nada, ha llorado solo a la hora de tener que recoger los juguetes para irnos a casa. Claro, yo llego y estaba ahí como medio llorando, digo, ya está. Y no, no me dice, no, está llorando porque no quiere irse. Y yo, vale, pues mira, mejor. Que llore porque no quiere irse, que llore porque no quiere quedarse. O sea que, en principio, bien, hoy era el primer día, ay, no sé dónde dejarlo. Hoy era el primer día que se quedaba ella sola, ha estado como una hora de cuarto. Genial, genial, genial. A ver, mañana, bueno, creo mañana, no, creo que hasta el jueves no le vuelve a tocar. Pero a ver el próximo día qué tal. ¿Está rico? Se ha comido el sándwich en el cole y el yogur este se lo ha dejado a medias, así que se lo está tomando ahora. Toma. ¿Está bueno? Sí. Serena, te están manchando. Mira, mi truco para los macarrones es echarle, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero bueno, os lo vuelvo a decir, echarle un poquito de especias de barbacoa. Estas son de Mercadona, lo que pasa que yo lo tengo en este tarrito, pero le da un toque muy, muy rico, la verdad. Bueno, ya estamos por casa, estoy preparando ya los platos barreros para la hora de la comida. Bueno, esto ya les había enseñado que son los macarrones y después me he preparado también un arroz cremoso con, a ver si se ve, con pollos, champiñones y calabacín. Porque como os he dicho, esta tarde tenemos palet con Paula, estoy yo sola con los pequeños, entonces tengo que ir y volver con ellos, y es un poco locura, así que no me da tiempo a tanto y prefiero dejarme faena adelantada. Y si ya tengo la cena hecha, pues soy eso que me quito. Bueno, ya tengo por aquí mi café de la tarde y os enseño el paquetito que me ha llegado hoy de Smiley. Ya sabéis que nos encantan estos productos, los consumimos mucho con los peques. Y mirad, nos han enviado tres muestrecitas de yogur, que este es el favorito de Serena, este no lo hemos probado todavía, este sí, perdón, de Serena, de Julieta. Este también le gusta mucho y este no lo hemos probado todavía, que es de leche de almendras, cacao y fresa. Lo probaremos a ver qué tal. Luego están las típicas chuches, que son chuches completamente de fruta. ¿Veis? Este por ejemplo puede manzana y fresa deshidratada, son chuches 100% fruta, ¿vale? O sea, genial para los peques también. Y después estos Smileyitos, como, bueno, como se llaman, iba a decir como los llamo yo, no, pero que se llaman así, son gusanitos, este les encanta Serena y a Julieta, de fresa y plátano. Bueno, a todos los peques en general, a Paula, a Julieta, Serena, a Eric, les encantan estos, de fresa y plátano. Además son palitos como grandecitos y son muy cómodos de coger cuando son más pequeñitos. Y después están los Smileyitos, pues los típicos gusanitos de toda la vida, 100% ecológicos, sin gluten, sin huevos, sin leche, sin azúcar, sin sal añadida, o sea, de ingredientes. Es que esta marca de ingredientes es lo mejorcito que he encontrado, sinceramente. Y además nos han puesto esta mochilita de regalos, que nos va a venir muy bien ahora para llevar las meriendas de la tarde. ¿Es para llevar las cositas? Vale. ¿Cuál es? Este. ¿Tú quieres este? Este es de... Manzana. 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 Manzana, mami. Bueno, cocina ya recogida. Y os enseño los productos que he cogido para la colada, porque ya no me quedaba prácticamente de nada y he tenido que reponer. Mirad, para la ropa de los niños, el Norit pieles sensibles o Norit sensible, ¿vale? Este es el que utilizo desde que le pasó a Eric lo de la piel, pues ya lo utilizo en todos los niños, o sea, la ropa delicada de ellos. Después, para las manchas, no consigo dar con un desengrasante, o sea, un quita manchas, mejor dicho. Bueno, voy a probar con este. A ver qué tal. No tengo yo mucha fe en esto, pero bueno. El de Mercadona me lo habéis recomendado muchas y llevo tiempo utilizándolo, pero últimamente no me convence, no me quita bien las manchas. Después, el jabón Beltrán, creo que es, también lo tengo. A mí no veo cada efecto. Y pastilla de jabón también he probado con algunas manchas y no hay manera. Tengo unas prendas de los niños con unas manchas que no consigo quitarlas. A ver, voy a ir probando. Ahora voy a probar con este, a ver qué tal. Después, para la ropa nuestra, he cogido este de la marca La Salud, que no lo he probado nunca, pero olía súper bien, nada más que quedaba este. O sea, que tiene que ser indicativo de que es bueno, digo yo. Y de la misma marca, me acabo de dar cuenta, que es de la misma marca, este, el suavizante para nuestra ropa nada mal, porque para la de los niños no he hecho suavizante. Este de esencia azul, que también huele súper bien. Y esta es la compra que he hecho para reponer todos los productos de colada. Mirad, nos vamos para ballet y os enseño lo que llevo, ¿vale? Como voy a estar la horita que está Paula en ballet con los peques paseando, os he cogido unos cusanitos para entretenerlos, por si se ponen un poquito más nerviosos o lo que sea. Esto es un método, vamos, no falla. Para Serena también, igual. Después, en esta mochilita llevo la botella de agua de Serena, la de Eric. Dos zumitos, uno para Paula y otro para Eric. A Serena no, porque a Serena no le gusta. Y me voy a preparar un bibi para llevarme de Julieta. Esto ya estoy contando que ya han merendado aquí en casa, ¿vale? Pero me gusta, por si acaso, irme preparada. Y la dosis de leche, que faltaba para hacer el bibi. Sí, bien, ahora, todo preparado. Mirad, mirad lo cargada que me voy. Menos mal que esto lo cuelgo en el bolso y esto, pues lo meto debajo en la cesta. O sea, lo cuelgo en el carro y esto lo meto en la cesta debajo del carrito. Pero aún así, mirad lo cargada que me tengo que ir. Mirad, este es un colorete que estoy utilizando, que me preguntáis también bastante. Es el Mercadona. El número 1. Mirad, es súper bonito el color. Lo llevo puesto yo ahora mismo. Y después, este es el labial por el que me preguntáis muchísimo. Que ya os lo he enseñado varias veces. Es el 65 de los Super Stay Mate, ¿vale? Mirad, me preguntáis muchísimo por él. Y siempre os lo digo, es que utilizo el mismo. Cuando encuentro algo que me gusta, me suelo cambiar. Hola, hola, hola. Pero bueno, has desecho toda la chichonera. Señora. Has desecho toda la chichonera. ¿Qué hacía usted? Uy, esta es pavosilla. Esta es pavosilla. Tengo que ponerle bien esto atado. Esta es pavosilla, mi amor. Princesa. Que ayer cumplió ya 10 meses. No, ayer no. Antes de ayer. Que mami no sabe ni en qué día vive. ¿Eh? A que sí, a que sí, a que sí, a que sí. ¿Vamos con los hermanos a merendar? Vamos a merendar. ¡Qué contenta! ¡Qué contenta! ¿Qué estás haciendo, Erick? Bueno, chicas. He dejado ya a Paula en ballet. Y yo me he venido con el resto del personal a Mercadona otra vez. Porque se me ha olvidado. Bolsa de basura. Y me he dado cuenta que pañales ya prácticamente no quedaban. Así que... ¡Ay, las ventanas! Desearme suerte que voy con los tres y sola. No digo más. ¿No dices sola? Serena, ¿qué pasa? ¿Te da miedo? Para tu cumple, que queda poco, ¿vale? Para tu cumple queda muy poco. Ya he pasado por Mercadona. La verdad es que se han portado bastante bien. No puedo quejarme. ¡Ay, mami! Eso, mami. ¡Mami, venga! No, aún no es la hora. Me gusta Paula también. Y estoy ya esperando a que salga Paula del ballet. ¡Mamí, atrás! ¿Qué sale ahora mismo? ¡Mamí, atrás! ¡Qué día! Sí, hijo, sí. ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! Vale, el plato de cena de los peques. Arroz cremoso con pollo, calabacín y champiñones, tomatitos chéveres estilo cumato y uvas. Os cuento. He hervido el arroz por un lado y por otro lado en una sartén he sofrito el calabacín, los champiñones y el pollo. Luego lo he juntado todo y le he echado un chorrito de nata, pimienta, ajo en polvo y ya está. Así de sencillo. No tiene mucha historia. No tiene mucha historia. No tiene mucha historia. y 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 ya por casa hemos recogido a los peques serena se ha quedado genial en el cole o sea ella le encanta entra para adentro dice adiós así con la mano y se va para adentro a jugar con sus señas con el niño y no estamos teniendo problema de momento o sea que por esa parte estupendo estupendo el tema comidas no me ha dado tiempo nada llevo toda la mañana fuera o sea son la una y media he pasado por casa como media horita antes de llevar a serena al cole y no ayer tampoco me dio tiempo preparar los purés para julieta así que tiro hoy de tarrito de tarrito de smiley he comprado un par porque sabía yo que no me iba a dar tiempo y nosotros tenemos comida aún de ayer que me sobraron macarrones me sobraron me sobró también bastante arroz el arroz cremoso dice con pollo y verduras así que digo mira apañado ya para la cena ver a ver qué preparo pero eso es lo que vamos a comer y julieta hoy aún no me ha dormido nada es la una y media se ha despertado a las siete y media de la mañana y todavía no me ha dormido y está ya como penosilla de sueño en su mochilita tendrá aquí y hoy ya ha llegado la tutora y nos va a contar qué tal bien ha sido chica y se llama maria lucía pero ha sido chica como si fuera un nacimiento ya pero es una chica no y se llama como maria lucía pero se llama maria ah pero le llamas maria no y que tal primeras impresiones cuéntanos bien ha sido bien ha estado bien te gusta de momento esa seña vale es que todavía no tenía tutora y hoy ya ha ido la nueva tutora que va a estar con ellos este curso y eso pues es una chica que esta mañana estaba ahí mami no sé si va a ser una chica si va a ser un chico y pues paula hija si es lo mismo da igual que sea chica que chico dice yo quiero chica no 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 paula le está dando al final la comida a julieta que quería dárselo ella si muy bien paula gracias ale que bien es julieta como toda la comida la tata mayor que bien que bien eres una celosilla eres una celosilla bueno mientras paulita le da la comida a a julieta aprovecho yo y me pongo con la comida de ellos a ponerse los platitos y a calentarla y y todo preparado ya para mañana bueno para empezar la semana mañana lunes tengo todo aquí lo de los niños preparado menos la ropa de paula que ya se viste por la mañana solita entonces pues no me hace falta prepararlo todo aquí en la mesa y también se suele vestir solito pero tengo que ayudarlo y a lo mejor en algo por eso tengo la ropa aquí y la de julieta y serena me gusta prepararlo todo así por la noche mochilas, el garrito, bolso, ropa, zapatos bueno parte de lo que voy a utilizar para tenerlo más a mano y empezar el día lo mejor posible y aprobación volvemos en tu caso hola cálido pero no Gracias. 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 Selena, hoy ya empieza un periodo, o sea, un periodo no, o sea, un horario normal de clases porque estas dos semanas he estado con un periodo de adaptación y bueno, las mamis que estéis o hayáis pasado por un periodo de adaptación sabéis lo que es, la locura que es y yo encima pues con coche porque yo tengo que coger el coche, bueno, una locura. Se me ha pasado la mañana y no me daba tiempo nada, la verdad. Así que nada, hoy ya empieza con un horario normalito de clases, por aquí tengo a Julieta entretenida, jugando, la casa la tengo limpita, la tengo recogida y tal, pero bueno, tengo que darle el mantenimiento diario, baños, camas y bueno, doblar algo de ropa también, nada, lo normal. Así que voy a ponerme, bueno, vamos a ponernos a ello. Hola. Hola, hola. Qué bien, eh. Todos los juguetes para ti ahora. Ahora no están tus hermanos para quitártelos. Ahora no están tus hermanos para quitarte los juguetes. No están tus hermanos para quitarte los juguetes para quitarte los juguetes. A ver, chicas, os cuento que me he puesto al lío con la cocina y se me olvidaba enseñaros lo que estoy haciendo. Primero, voy a hacer unas lentejas y como quiero hacer para Julieta también y seguramente para Serena, porque las nuestras le pongo chorizo, pancete, bueno, para Serena y para Julieta no quiero que coman de esas, así que para ellas les estoy haciendo aparte. ¿Qué he hecho? He hervido primeramente las lentejas. Ya las tengo hervidas y aquí listas y apartadas. Después he frito la carne que voy a utilizar, que es carne de pavo, trocitos de carne de pavo y luego he hecho un sofrito muy sencillito con tomate, zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. He hecho el sofrito aquí, lo voy a triturar y ya solo me quedaría mezclarlo todo y dejar lo que se haga, pues más o menos unos 30, 40, 45 minutos. ¡No acacemos! ¡Acacemos! ¡Estoy viendo! ¡Un montón! ¡Estoy cayendo rayos! ¡Sí, hasta allá! ¡Ay, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y si! ¿No, la verdad? ¡Y si no! ¡Mami! ¡¿Qué ves?! ¡Ah! ¡Dora! También me acuerdo de un día de que estaba lloviendo a montones, cabecía viento, cuando salíamos de casa de la Yaya y había una lluvia súper fuerte y el viento súper fuerte llevaba la lluvia para allá. Yo me voy al cuarto. Que está cayendo una buena tormenta y aquí están los niños entretenidos o más bien asustados con los truenos y los relámpagos. Está lloviendo bastante, por cierto. Hacía bastante que no llovía así. Desde un montón de tiempo. Y un montón de tiempo. Porque no se está en verano. Hacía solecitos, chorrillitos, jugositos. Ahora hay rayos de lámparos, lluvias, lluvias. La Julieta nos asusta. Es que la Julieta es muy pequeña, no se entera de nada. No nos gusta. No nos gusta. Chicas, son las nueve y media. No he grabado nada esta tarde. Porque, como habéis visto, ha estado lloviendo muchísimo, pero muchísimo. Ha caído una tormenta bien grande, como hacía ya bastante, que no caía. Así que, pues, no hemos hecho gran cosa. Hemos estado en casa, tranquilitos, viendo películas y, bueno, pues, lo que se puede hacer en una tarde de lluvia con niños. Poquita cosa más. Sí que es verdad que me ha venido el pedido de Huetaca. Para las que no lo conozcáis, Huetaca es un servicio de domicilio de comida casera. Así que os lo voy a enseñar. Pedí unos cuantos platos. Primero, realmente pedí pollo al brandy, que lleva pollo y patatas. Entonces, llevamos la bandejita de pollo, por un lado. Esto se mete al micro, tal cual, y listo. En dos minutos, cada bandejita, tenéis la cena. Las patatas asadas, el pollo. La verdad es que es una opción que muchas veces te salva la vida, de verdad lo digo, eh. Después, rigatoni con salsa de boletos y jamón. Rigatoni creo que son macarrones. Sí, macarrones con salsa de boletos y jamón. Tiene buena pinta. Después, el cerdo albacoa con patatas. Este ya lo probamos y estaba súper bueno. Este que es risotto al funji. O funji, no sé cuánto dice. En tres minutos treinta lo tenéis listo. Y por último, hace un tiempo incorporaron también la opción de comprar productos frescos. Ponen en la web un tipo de productos, una variedad de productos frescos directamente de sus proveedores. Para poder comprarlos. Y yo elegí café Nicaragua. O sea, este huele... Es una maravilla como huele. No sé cómo estará. Café de tueste natural, 100% arábica, gran aroma, Nicaragua. O sea, es que el sabor es increíble. Para los amantes del café, una pasada. También tienen huevos camperos. Pulpo fresco, si no me equivoco. Y bueno, no me acuerdo qué más. Pan de pueblo. Todo como muy casero de sus proveedores directamente. Así que están súper bien. Os dejaré código de descuento que tengo. Que creo que son 20 euros de descuento en vuestra primera suscripción. Pues os interesa. Nada, ahora lo emparejaré en la nevera. Esto lo metéis en la nevera. Podéis incluso congelarlo. Si no lo vais a gastar en los días que pone de fecha, podéis congelarlos. Es importante. Y de más de un apuro, os saca. ¡Gracias!